Y esta es una buena noticia para estudiantes, avanza con éxito la discusión de la ley que elimina el cobro de los derechos de grado en colegios y universidades de carácter público y privado. El objetivo es que los derechos de grado se cobren únicamente por concepto de papelería, en lo correspondiente a diplomas, y que de aprobarse definitivamente se sancionará a las entidades de educación superior que no adopten la medida. Lo que buscamos con este proyecto es que los estudiantes solo tengan que pagar lo que vale la emisión física del diploma, la papelería, y ningún cobro adicional, que es lo que hoy en día está ocurriendo. De ser aprobado el proyecto de ley, aplicaría para colegios y universidades, tanto públicas como privadas. No puede existir, no puede ser así, no es justo, y a todas luces, además es garantizar el derecho de los estudiantes a que las universidades les otorguen los títulos que académicamente ya se han ganado. Por su parte, el senador Andrés García Zucardi aseguró que este proyecto es necesario y propuso la creación de una superintendencia de educación para que estudiantes y padres de familia expongan sus inconformidades y excesos de las instituciones educativas.